Una apuesta que sin dejar de ser una payasada ególatra y narcisista, servirá a modo de herramienta divulgativa, dando a conocer el mundo de nuestras... Así comenzaba todo, allá por 2020, el año en el que decidí llevar a cabo la documentación de todas y cada una de las serpientes ibéricas. Un año en el que hubo aventuras, desventuras, muchos kilómetros y muchos encuentros. La dejamos, ¿vale? Dos años después, he reeditado en la medida de lo posible cada uno de los episodios. Lamentablemente, perdí los archivos originales, por lo que partiendo de los vídeos ya publicados, escasas son las mejoras que pueden llevarse a cabo. Así, en alguno de los capítulos se aprecia una mejoría evidente, en otros no tanto, y alguno hay por ahí que la verdad, poco se puede hacer con ello. Pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. En cualquier caso, en las próximas semanas, y con motivo de mi regreso a YouTube, iré resubiendo todos los capítulos reeditados.